El ex candidato al Congreso por Peruanos por el Cambio, Fernando Silva, opinó sobre la polémica generada en torno al prefecto de Cajamarca, Edwin Edquén, quien fue sentenciado por maltrato familiar. Silva informó que será la oficina competente la que defina su continuidad o no en el cargo de Edwin Edquén Sánchez luego de este escándalo. Bueno, eso yo si no te lo puedo decir, si no te hablo en general de todos los puestos administrativos, tú sabes que en Cajamarca hay más de 60 oficinas desconcentradas del gobierno central y falta mucho por hacer todavía, entonces el cargo del prefecto eso lo tiene que ver la oficina competente y esperemos que también tome cartas en el asunto. Silva mencionó que se ha tardado el proceso de cambio en los cargos dependientes del gobierno en la región. En Cajamarca se ha dilatado el proceso de reemplazo de funcionarios del nuevo gobierno y muchos permanecen en manos de funcionarios del anterior gobierno, entre ellos el cargo del prefecto de Cajamarca. Yo creo que él tiene que hacerse un autoanálisis y ver qué es lo que le conviene a él más como persona y como representante, entonces mira que hay tanto problema en el país, en realidad que lastimosamente Cajamarca no se escapa a ellos, aparte de todas las desgracias que venimos pasando con estos fenómenos climatológicos, encima tenemos pues temas administrativos que también nos van afectando, entonces estamos pues en una suerte de, no sé si mala racha creo yo, pero todo el Perú está pasando una crisis tanto administrativa, tanto geográfica o climatológica, qué sé yo, y además nuestros valores mismos creo que también tienen que ponerse pues un poco, como dicen, a buen recaudo. Entonces yo espero que cada uno evalúe y vea pues si es que debe continuar o no en algunos cargos que se les ha encargado. Gracias.